Por detrás, la gente de abajo Está roto Florín ¡Qué puto! Un abatido Otro abatido Otro abatido Otro abatido Se escucha abatido, abatido, abatido Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo una partidita en revir Una partida en la cual Me saco, bueno, unos Unos clipazos y unas bajas Muy, muy bestias Voy a escuchar que solo se oye en algún momento Solo se oye y se escucha abatido Abatido, abatido Porque es que no paro de meter mochones con el Swiss Estamos utilizando en esta partida el Swiss y el Owen Que son dos armas muy, muy buenas La verdad, un combo que me está gustando cada día más Visteis ayer el vídeo que también lo utilicé Y esta partida es bastante top Hay unos españoles que dicen que no les suba el vídeo a Youtube Porque no quieren ver esos mochones que les pegué La verdad es que fueron buenos mochones Ni les veía Muchos vais a decir Pero como les habéis visto Os confirmo Yo no les veía En mi pantalla no les veía O sea, di por dar Sinceramente Un poco de suerte también hay que tener Así que nada Espero que os guste mucho el vídeo Espero que lo disfrutéis Un revir Dejar me gusta Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Chau, chau Voy a entrar una comunidad aquí ¿Hay gente que ha entrado? Me han tirado Apagado, apagado, apagado Tiro uno Tiro uno muy ahí Vale Pues que empieza el espectáculo Hay gente, tío Cae uno Son atidos aquí Están a la misma altura A ver si No, tío Espera El de abajo yo no lo veo Está aquí a 23 metros Lo estoy quitando aquí Está aquí, está aquí Vaya, solamente Está por aquí, tío Está más abajo, ¿qué tal? ¿Dónde es, no? Me disparo de ahí De la derecha Viene por aquí ahora Veo movimiento Veo Arriba, está arriba ¿Arriba del todo? No, ¿os baja? Roto, roto, roto Abatido, abatido, abatido Lo tengo abatido Lo tengo abatido Bonito En el otro rombo Tenéis gente también, ¿eh? Sube otro, sube otro Raqueado, raqueado Una bala Una bala No, me ha rematado ¿Dónde coño estás tú, viejo? Ah, es una bala ¿Dónde? Estoy por aquí, gente ¿Puedo bajar ahí? Eh, vea, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está 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 ¿Ha batido? ¿Ha batido el compi también? He batido uno de esos Vale, ahora ese lo mato ¡No! Rotísimo, tú Va con escopeta el cabrón Joder, qué chetada Qué chetada la escopeta, tú A la caja Pues tenéis allí Los tengo aquí conmigo, ¿eh? Estoy con ganas Uy, hay gente en esta casa ¿Eh? No, mucho Me hiciste allí Vale, un abatido en la casa ¿Eso? Tengo gente allí conmigo, ¿eh? ¿Hola? No, es que no tengo armas, tío Voy a intentar ir con Florina A ver si matamos a esos tíos Voy a la caja, Florina Con lo de acá, ¿eh? Qué mal, tío Hay gente aquí arriba ¿Hay gente arriba o algo? Cómo se nota cuando Llevas dos estrellas sin jugar, tío Madre mía Parece que estoy No me jodas, tú Llévate uno de arriba Sí, no lo puedo rematar Que uno a otro Otro batido de estos Otro batido de estos Roto este de aquí Batido Tiene aquí chaleco y de todo Vale, tenemos gente Por aquí, ¿eh? Verde No Me cago en la puta Son dos Tenemos gente abajo también Creo que tenemos gente abajo, ¿eh? Tengo que tener ojo con eso Este arma no hace nada de daño, tío Es loco Por detrás Por detrás, la gente ahí abajo Te ha roto, Florin Dos arriba o más Hostia Ahora, encuentro a los dos de cara, tío ¿Tienes más gente por aquí, Alex? Sí, sí, sí Bueno, yo Lo tengo aquí conmigo abajo, ¿eh? Voy a intentar matarte a este ¿Dónde un segundo? ¿Quién te ha roto? ¿Roto? A ver, tío Hay más gente abajo, ojo Y no lo veo, tú ¿Hasta aquí? Joder Joder Tío, alboraca era ahí, en verde, ¿eh? Hay uno Hay uno por aquí Por rombo, creo Acá maté a uno Tienes luz, si querés Una bala, tío Me he quedado ¿Oscuro? Está rotando por allá el otro Vale Pues voy a subir contigo, ¿eh? Sí, en parte que sí, ¿eh? Aquí tiene el chaleco y tal Vamos a ir subiendo, ¿no? ¿O qué? ¿Está derecha? Muy cerca ¿Abajo hay uno? Acá abajo Ahí, tío Hay otro abajo, hay otro abajo ¿Otro más? ¿Otro más? Bueno Hostia, ¿y esto de dónde sale? Yo creo que palmo, ¿eh? Ah, no, tengo más cara Por izquierda Voy a pillar este high, ¿eh? Uno batido Otro batido en verde Otro batido Yo he batido gente en rombo, ¿eh? Si te digo la verdad ¿Están ahí? Sí, muertos los tres Joder, mira tú Y nos quedan dos parties Vale, un gully Ya están ahí Lo marco Los otros están ahí Marcados, ¿eh? Por aquí, mira Vale Bueno, pues ¡Hostias, tú! Nos tira el aéreo Intenta meterte A ver si nos lo mata A ver si nos lo mata tú Hola ¿Tienes tapas, Florin? Si no Sí, sí, sí Lo que hay que ir por izquierda, ¿eh? Sí, sí, sí Voy a intentar hacer un noqueo Voy a tu punto de destino Uno batido Vale, veo ¿Dónde están? Fondo aquí Otro batido Otro batido Otro batido Otro batido Tienes que disparar Ah, estos son nuestros Aquí delante, Flo En el camión Lo matas Muy buena Muy buena Uf Uf, en esta ha minchado un poquito Se escucha abatido 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 ¿Cómo se nota que es el mejor? Se es el mejor, Flo Sin duda Uf Madre mía, esta partida, hija Creía que se nos iba a complicar abajo, ¿eh? ¿Has habido muerto los dos ahí? Conmigo es imposible, es algo Ya te voy a decir A mí se lo me matan los hackers Hostia GG, GG Eh, GG, GG, GG Eh, a YouTube no, ¿eh? Va para YouTube esta, ¿eh? No, no pongas los tres cabezazos esos que nos has pegado, ¿eh? Eso, eso, eso Lo que os gusta a vosotros, cabezazo No, escucha que no, no, no No pongas eso ¿Por qué? ¿Tienes derecho de imagen o no? Bueno, si se paga, sí Vale, vale Llegamos a una cuerda Si se paga, sí Qué grande es Abatido, abatido Es normal, es que yo le he intimido mucho, tío Y luego ya lo aprovecho, ¿sabes?